El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 25 de febrero conmemoramos a Santa Jacinta Religiosa Jacinta en griego significa flor de buen olor Esta es una santa que tuvo dos Ella como San Agustín tuvo que convertirse de una vida de mundanidad a una vida de religiosidad Y luego como Santa Teresa tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad Jacinta nació en una familia muy rica de Viterbo, Italia en el año 1585 Era hermosa y coqueta, no pensaba sino en vanidades y lujos Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso Pero tuvo una gran desilusión Ella por lo demasiado superficial y orgullosa la determinaban muy poco los jóvenes Entonces se dedicó a mayores lujos y más coqueterías Pero esto no la hacía feliz sino que la llenaba de infelicidad y desilusión Sus padres estaban afanados al observar sus comportamientos Pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas Tenía 20 años, era la primera determinación verdaderamente prudente que tomaba en su vida Era su primera conversión Las actas de su canonización dicen que su mortificación era tan grande Que la conservación de su vida era un constante milagro Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que la defendiera de los continuos ataques del demonio Meditaba frecuentemente en los sufrimientos de Cristo crucificado Y esto le impulsaba a sufrir con mucha paciencia por amor al Redentor Tres medios empleaba para crecer en santidad Largas horas rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento Y ante la imagen de Jesús crucificado La lectura de libros espirituales Y el seguir los sabios consejos del sacerdote que la había convertido El padre Bernardo Benachiti Santa Jacinta fundó dos asociaciones piadosas La Compañía de Penitentes y los Oblatos de María Estas personas se dedicaban a visitar enfermos A instruir niños en la religión Y a desagraviar a Dios por las ofensas que se le hacen La Santa propagó mucho en Miterbo La piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento Santa Jacinta logró por medio de sus cartas muchas conversiones de pecadores Algunas superiores de conventos que no exigían a sus religiosas el estricto cumplimiento de sus deberes Les escribió cartas muy severas y obtuvo que varias casas religiosas volvieran al fervor Santa Jacinta hacía el Viacrucis por las noches Sola, en el templo, con una pesada cruz sobre sus hombros y con los pies descalzos Su amor a la Virgen María era tan grande que cuando oía pronunciar su nombre Se le llenaba de suaves colores su cara y aumentaba su entusiasmo Su práctica de piedad preferida era la de la Santa Misa Y asistía a ella con tan gran fervor que frecuentemente estallaba en lágrimas de emoción Después de la comunión se quedaba un largo tiempo dando gracias a nuestro Señor Y a veces se quedaba en éxtasis Dios le dio un don de profecía y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro También obtuvo el don de los milagros y consiguió admirables curaciones El Señor le concedió el don de conmover los corazones y aún los más duros y empedernidos Y por eso conseguía tantas conversiones Murió Santa Jacinta en el año 1640 Y después desmuerta obtuvo para sus devotos tan grandes favores y milagros Que el Santo Padre, el Papa Pío VII, la declaró santa Su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo La Santa Sede declaró, al canonizarla, el apostolado de Jacinta ganó más almas a Dios Que los sermones de muchos predicadores Santa Jacinta, te rogamos por las muchachas fríolas para que se vuelvan prudentes Pídele también a Dios que todas las religiosas se vuelvan santas como tú La Santa Sede declaró, al canonizarla, el amor de la ciudad La Santa Sede declaró, al canonizarla, el amor de la ciudad